No salimos con lo que habíamos querido, pero se ha avanzado. Sin embargo, señalan que han firmado un convenio de trabajo durante todo el año, respaldado por la Asociación de Comparsas Carnavaleras. Tenemos que ser firmes como dirigentes y luchar, pero también tenemos que ser inteligentes en avanzar. No podemos pelearnos con todo el mundo todo el tiempo porque no avanzamos. Hemos sido invadidos por músicas y artistas internacionales, mencionan, y es por este motivo que piden el apoyo del pueblo a la producción cruceña. Artistas somos todos, artistas es el que difunde y también el que va a hacer difundir su música. Entonces vamos a empezar a grabar, vamos a empezar a componer. Por tanto, las movilizaciones de los artistas se suspenderán después de esta reunión. Vemos que hay disposición de ambas partes. Como les dije, no es lo que esperábamos, pero sí hay disposición.